Música Hola, buenos días. Mi nombre es Ulises Rosas, soy investigador del Jardín Botánico y les quiero platicar un poco de lo que vamos a presentar en el Día Nacional de Jardines Botánicos el 28 de abril del 2018. Pues miren, a mí me interesan las mamilarias. Hay una gran diversidad de mamilarias en México y lo que me gustaría mostrarles es una de las colecciones que tenemos en el Jardín Botánico y que desafortunadamente no es una de las colecciones públicas pero me gustaría que la apreciaran. Es así que con esta colección de mamilarias vamos a hacer un juego que se llama Serpientes Escaleras en el cual mis estudiantes han tomado fotos muy bonitas de cada una de estas especies y les vamos a mostrar como cada una de las casillas de serpientes escaleras. Y a través de ese juego mis estudiantes les van a platicar cuáles son los peligros que sufren estas poblaciones de mamilaria y cuáles son las iniciativas que tenemos nosotros en el Jardín Botánico para promover su conservación y entendimiento del género como una especie representativa de la biodiversidad mexicana. Otra de las actividades que tenemos la está llevando a cabo otros de mis estudiantes y la actividad me parece que se llama Atíndale al Gen. Y en esa actividad estamos resaltando cómo es que en mi laboratorio estudiamos esta plantita que se llama Arabidopsis taliana y cómo es que a través de algo que se llama la mutagénesis tratamos de entender cuáles son los genes que están implicados en el crecimiento, en el desarrollo de las plantas. Y principalmente estamos tratando de enfatizar que las mutantes no solamente ocurren en las películas sino de hecho las mutantes ocurren en la naturaleza como por ejemplo podemos ser nosotros o en las poblaciones naturales, es decir, estudiamos lo que se llaman las mutantes naturales, las poblaciones, lo que podríamos ser nosotros también, a través de ejemplificarles esto con plantas de Arabidopsis. Asimismo tenemos otra actividad en la cual tenemos un memorama donde abarcamos muchas de las plantas que estudiamos acá en el Jardín Botánico, entre ellas los camotes, las brásicas, etc. Así que bueno, los invito a que vengan al Día Nacional de Jardines Botánicos estas serán solamente tres de las actividades, de las muchas que tendremos acá en el Jardín Botánico así que los esperamos con los brazos abiertos.